Buenas, soy Alba Abraojos y en el video de hoy os traigo los outfits de la semana. Esta semana la verdad que al principio hizo bastante frío, así que tengo cositas de pana, pero después conforme avanzó la semana empecé a hacer un poco bueno, pero tampoco mucho frío, me pude poner vestiditos así con medias, así que también tengo vestiditos y cosas muy buenas, también me puse de cuero porque para mí como se abriga mucho, así que espero que os guste, seguidme en mis redes sociales que os las dejo abajo y al final del video y sí, suscribiros y darle like y vamos. Este es el primer outfit, como podéis ver es así, es una camisa que lleva como una especie de encaje, así de florecitas y después las mangas me encantan porque son así abiertas, o sea, tienes todo el hombro descubierto y después cae así, o sea, me parece súper chula y súper elegante. Se hace aquí con un lacito y tiene este cuello así como desbocado y que se arruga. Después tengo esta falda así que es de antes, ¿vale? y es así marroncita y me gusta porque es asimétrica, lo podéis ver, o sea, como que es en pico y asimétrica y lleva aquí como si fuera parches pero que es del mismo color y es igual por delante que por detrás. De esto no voy a poder decir de dónde son porque esto es de mi pie y esto es de mi madre. Así que, sí, es un poco herencia. Vale, lleva esta faldita así, ¿ok? Está muy chula. Así es la camiseta, podéis ver todo esto así, qué chula. Lleva estas mangas así, así quedaría así, que me gusta bastante. Este es el look, me gusta esto negro, lo he combinado con estas botitas. El trench, es así, yo me lo voy a brochar. Me he puesto estos pendientes. Voy a combinar el look final con este bolsito. Así, con el bolsito. Este es el segundo conjunto. Este es una camisa porque, como os he dicho, está haciendo así más calorcito. Pues he decidido ponerme partes de arriba finitas y encima una saqueta o algo así. Entonces, es así esta camisa. Me encanta porque parece como serpiente un poco psicodélica, este animal print. Y después los botoncitos están súper chulos porque también son como... O sea, parece que reflejen o algo, o sea, me gusta un montón. Y es así, ¿ok? Y lo voy a combinar con estos pantalones que son... Vaquero, marrón, rectos. Pero me gusta este detalle que se abreche todo con botoncitos. O sea, me gusta un montón. Y encima la tela es súper dura y me gusta mucho. Así que ese es el conjunto. Vale. Me he puesto este cuello alto así, negro. Sin más. Me queda aquí ancho. Pero sí. Entonces ahora voy a poner la camisa y todo. O sea, el look de hoy no me he arreglado porque siempre... En la semana tengo como unos dos días que voy más sin arreglar, sin pendientes, sin nada en la cabeza, sin bolso. Porque es en plan que me viene a dar una vuelta o voy a ir a comprar o voy a ir a alguien de mi familia o así por la mañana tomar un café. Entonces pues como que no me arreglo mucho. Que tan solo me pongan algo mono y para mí. Esta es la camisa. Esa sí. Tienes estampadas así de serpiente, un poco psicodélica. Pero me gusta mucho. Lleva aquí el cuello, los botoncitos. Y así se pueden ver, mirad los botones. Están como súper chulos. Son rarísimos, son súper finos. Me encantan. Entonces es así, pero no me gusta así. Entonces creo que la voy a abrir. En vez de dejar esto abierto, voy a abrir lo de abajo porque parece como que se va a quedar más chulo. No sé. Y, ah, lleva aquí pintitas. Aquí lleva pintas para que se ajusten. Así que así queda por detrás. Vale, he decidido ponérmela así, abrochármela hasta aquí. Porque creo que me gusta más. También me he metido esto aquí un poquito a los lados. Para que haga así esta forma y se quede abierta. Y así quedaría. Estos son los pantones así, que son bandoncitos. Llevan todo esto de botoncitos. Así de lado. Y así por detrás. Están muy chulos. Y son así. Bien, tan mal ancho. Después me lo he comido con estas botitas. Porque me gusta así, me he pegado con el ejercicio de arriba. Como hacía un poco de frío, pues es decir, ponerme este. Porque el cuero, o sea, es como raro. Es como que al mismo tiempo es calentito, pero fino. O sea, también frío. O sea, no sé. Bueno, en fin. Así que es un cuello alto, pero de cuero que me parece súper chulo y súper original. ¿Vale? Lo voy a combinar con estos pantalones. Que tiene así, está lazado aquí. Son largos y de cama al ancho al final. Y por último. Voy a poner esto, que realmente es un vestido. Pero lo voy a usar como una chaqueta. Sí lleva, es de manga francesa. Y lleva estos botoncitos aquí. ¿Vale? El siguiente look es esta camiseta. Así, que como podéis ver es de cuero. ¿Vale? Es de cuello alto. Es tal que así. La voy a combinar con estos pantalones. Y llevo de aquí esto. Una lazadita. Así. Y son de cama al ancho. Ya vea tal que así. Pero... Pues si me habéis hecho el lazo. Vale. Tal que así. De lado. Y voy a poner estas botitas. ¿Vale? Las botitas. Así. Voy a poner esta chaqueta. Pero primero. Voy a poner este pendiente. Y este gorrito también. ¿Vale? Este pendiente. Esto es así cortito. Pero... Me gusta llevarlo así. Yo sé que se ve doble. Pero no sé si se oirá el viento. Que el noche se oye. Pero... Ay, no encuentro esta mamá. Ay, aquí. Vale. Yo sé que se ve doble. Pero me gusta así. Entonces. Lo puedes dejar así. ¿Vale? Pero me gusta abrocharlo. Y esto es un vestido. Solo que lo uso de chaqueta. A ver. Ya también lo voy a usar de vestido en el próximo vídeo. Que por cierto. El vídeo de la semana que viene. Así les voy a hacer el pastel de cuero. Para que lo sepáis. Se abrocha aquí con un botoncito. Entonces ahora pues empieza así. A abrochar. Me gusta un montón que sea esto de cuero. Esto de cuero. Y todo de cuero. Me gusta. No sé. Me pongo un poco a Matrix. Y. Me gusta. Queda así. Creo que lo voy a combinar con este bolsito. Porque me apetece. Lo pites este. Que. Es así. Es muy ochentero. Me gusta. Esta tela. Porque me recuerda. Lo de los. Pabos reales. Y lleva. Aquí. Esto para acentuarte el pecho. En forma de consistencia. Y como podéis ver. Aquí lleva la lectura. Es así. Tipo croto. Y se atran con una. Cremallerita aquí. Después voy a combinar. Con estos pandas así de panas. Son marroncitos. Como podéis ver. De cama en ancho. Y me gustan. Porque son como chándal. Pero son muy cómoditos. Este es el top. Que queda así. Lleva aquí una abertura. Y esta tela. Que me ve como las. Las alas de un. Paburre. Tiene más lucido. Me gusta un montón. El síl muy sedentero. Para que vean muy bien. Aquí. Así. También lleva esto así. Esos los pantalones así de panas. Y a poner estos pendientes. Que llevan solecitos. Este ganchito de luma. En el pelo. Este es el ganchito. Los zapatitos. Así. ¿Qué pasa? Que como están empezando a ser buenos. Pues me dan ganas de salir. Y de haber una vuelta. Entonces. Me he pasado a salir con mis padres. Antes de un rato. Voy a ponerme este chándal. Así. Vale. Esto es una chaquetita. Como podéis ver. De terciopelo. Pero es croc. Y me hace mucha graciosa. Es que me parece súper chula. Porque puede ser el chándal. Pero arreglado. Un sueño. La verdad. Y después lo voy a combinar. Con este pantalón de chándal. Que es así también gris. Igual que es así. Es siempre un pantalón de chándal. Es otro de champio. Y creo que lo voy a combinar. Con un cuello alto. Una camiseta así normal blanca. Y no sé si me pondré algo más. O sea. Algún complemento. Bueno. Ya veremos. Intentaremos ir. Lo más monas posibles. Dentro. De las posibilidades de hacer ejercicio. Estos son los pantalones. Así. De champio. Vale. Y de atrás. Así queda. Y esta es la camisa. Vale. Esta es. A ver si hay de mis rodillas. Esta es la. Camisa interior. Blanca. Sin más. Porque así pega. Y no. Está muy feita. Entonces si hace un poquito de calor. No sube. Así queda. La chapetita. Así. Así queda la chapetita. Está súper chula. Es así. De terciopelo. He pensado. No abrocharla en todo. Sino dejarla aquí. Me gusta más. Y así. Voy a combinar con esos zapatitos. Así. De fila. Estos calentadores. Así queda los zapatitos con los calentadores. Y así queda el conjunto. He decidido hacerme una cola. Me voy a dejar estos dos. Benchoncitos aquí. Y la cola como podéis ver. Así. Porque así no tengo un calor. Así que así. Gente útil. Esto me estoy repitiendo más que el ajo. Pero. Como hace más. O hace el mejor tiempo. Estoy haciendo calma así. Vestiditos. Con medias. Porque no me moro de comer. Entonces. Este es vaquero. Pero así vaquero gris. Que me hace mucha gracia. Estos son los tirantes. ¿Vale? Que me parece súper chulo este vestido. La verdad. A lo he hecho aquí con una cremallerita. Y es así. O sea. Es cortito. Pero tampoco muy corto. Y. Por detrás. Es así simple. Sin más. Esta es la parte de arriba. Cuidado el tosí. Es así. Lleva esto aquí. La tele lleva. Estas costuras. Que me gusta porque. Hacen tomar más la silueta. Y. Una cremallerita aquí. Entonces así. Lo puedo separar estas medias. Voy a poner esto en bocasines. Voy a poner estos pendientes así. Con. Estos ganchitos. Que son como la espina del pescado. Y. Le voy a poner. Esta. Como este tipo de cambio. Lo he puesto. Y en vez de abrocharlo. Me poste un nudito. Lo podéis ver. No sé. Porque me gusta más. Y así se puede ver esto mejor. Así que. Queda así. Y voy a combinarlo con el bolsito este. Por último tengo este. Así. Vale. Esto es. Un chalequito. Vale. Que te doy uno de los chancitos. Es de lana. Es rosita. Pero si es un rosa. Raro. O sea. No sé. Un rosa. No sé cómo describirlo. Espero que se vea bien. Y. Son de estos que se abren así. Porque. Os acordáis que os dije que me gustaron mucho. Pero lo más verdad es que tiene uno rosa. Entonces. Lo voy a combinar con. Este pantalón de pana. Vale. Que sí. Es igual que el marrón. Pero este es como en beige. Son de ebresca. Por si acaso. También lo sacaron este año. O sea. Os recuerdo. Si no sacaron unos muy parecidos. Porque estos. No se agotaron. Pero bueno. En mi ciudad ya no los tenían. Se caló unos como primos hermanos. Vale. Así. Y es igual que el otro. ¿Veis? Usan algo. Con cámara ancho. Y ya está. Vale. Ya me acordáis. El color es de maquillaje. Perdón. Voy a poner. Esta camisa así blanca. Normal. Interior. Después ponerme encima es. El chalequito. Ok. El chalequito queda tal que así. Que me hace mucha gracia esto. Y queda así. También te lo puedes abrochar. Pero a mí me gusta más de así. Incluso. Puedes. Quitarte. Un botón más. Estos son los pendientes. Así. De flor. De list. Y. Me he puesto estas cuernitas. Porque siento. Voy a poner. Estos zapatos. ¿Veis que eso está así para abajo? Es que mi gato se asanta. Encima. Y los ha reventado. Pero bueno. Estos zapatos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado un look particular. Me lo podéis dejar abajo. Si me queréis comentar cualquier cosa también. Y las tiendas de donde son estas prendas. Se las voy a dejar en la cajita de descripción. Por si queréis chequearlo o lo que sea. Así que sí. Espero que tengas muy buena semana. Y hasta el jueves.